Este trabajo es un trabajo articulado en el gobierno central. Nuestro presidente Nayib Bukele nos ha pedido que trabajemos de la mano con las comunidades, pero en la articulación con todas las instituciones. Y nuestro presidente Daniel Álvarez está al frente de todas estas actividades y está pendiente de que sigamos haciendo estas actividades. Gracias.